Fer, vamos a hacer contacto directamente con nuestro compañero Lisandro Leóni que está trabajando con el secretario de Peones de Taxis, Horacio Boix, en relación a la reunión que hoy desde las 10 de la mañana se va a llevar adelante con Sergio Berni, el secretario de Seguridad Nacional. Lisandro, te escuchamos. Estamos en el sindicato de Peones de Taxis, con Horacio Boix. ¿Cuáles son las expectativas de esta reunión que tiene a Berni, el secretario Berni, aquí en la Ciudad de Rosario? Buen día. Buen día. Bueno, las expectativas son las que mencionamos días anteriores. Y lograr que la cantidad de gendarmes que desembarque a través de la gestión de Berni y Rosario, sea la misma que vinieron al principio. Las fuerzas federales, no olvidemos, hace un año atrás aproximadamente, vinieron casi 2.200 gendarmes, entre gendarmes y prefectos. Bueno, es un poco la idea, a ver si pueden reforzar la seguridad de Rosario. Y bueno, otra de las expectativas que tenemos es que también la justicia empiece a frenar la puerta giratoria y los delincuentes terminan detenidos y cumpliendo la condena como tiene que ser. Bueno, la verdad que estamos todos expectantes de la avenida del secretario de seguridad de la Nación. Hasta acá no nos han confirmado el horario exacto, pero bueno, tenemos entendido que en este curso del día va a estar aquí. El sindicato de Puebla fue el que dio el puntapín y sea, pero hoy son más de 50 los gremios que se juntan con el secretario. ¿Se da en todos los rubros esta inseguridad en la Ciudad de Rosario? Bueno, el plenario que tuvimos el jueves pasado, sí, todos los gremios se manifestaron, éramos 55 gremios, algunos faltaron, pero estuvieron presentes porque mandaron sus notas. Así que sí, la verdad que el flagelo que vimos los taxistas, obviamente que estamos más expuestos y más vulnerables a los delincuentes, pero en su conjunto los trabajadores y la ciudadanía vive el flagelo de la inseguridad. Así que para que se junten 55 y pico de gremios, nos pongamos todos de acuerdo, a pedir la llegada de Berni, el desembarco de Berni aquí con las fuerzas federales, creo que coincide en el objetivo, digamos, en lo que está pasando en la Ciudad de Rosario, que es ni más ni menos que un flagelo que nos está matando a todos y vos fijate la cantidad de homicidios que tenemos por semana y esto es una cosa inédita en la Ciudad de Rosario. ¿Cómo fue el saldo del fin de semana largo para los taxistas? ¿Hubo hechos delictivos? Para nosotros, como siempre, esto no ha mermado, tenemos 4 hechos delictivos en el transcurso de este fin de semana, no sabemos lo que pasó anoche, porque todavía no se nos ha informado, pero quedate, no quiero que no se salva ninguna noche, ningún día en la ciudad nuestra, es de todos los días, gracias a Dios no tenemos que lamentar a ningún compañero lastimado, pero así no se puede seguir. Es racional, por favor, al contrario. Desde las 10 de la mañana está citada la reunión entre los gremios y el secretario de Seguridad Sergio Gioverni, todavía no hay el horario exacto, pero se va a desarrollar hoy esta reunión por más seguridad en las calles de la ciudad. Gracias, Lisandro, gracias también a Horacio Boyd. Bueno, ¿qué balance se puede hacer con respecto a esto, David? No, muy simple, habrá que esperar los resultados de esta reunión, insisto, en el entorno de un momento electoral, donde se mezclan un montón de cosas, pero lo concreto es que el problema existe. Si hace falta que venga o no el secretario de Seguridad de la Nación para solucionarlo, es otra cosa, pero lo concreto es que hay que buscar soluciones para el tema de los taxistas. Pasa por más gendarmes, por 500 más, 1.000 más, 2.000 más, bueno, es difícil de mensurarlo en ese tema. Hay otros proyectos que están dando vuelta desde hace mucho tiempo y que podrían apoyar la solución, que es el de, por ejemplo, el pago con tarjetas arriba de los taxis. El blindex también. El blindex también, eso ya está votado y no fue implementado. El tema del pago con tarjeta es una de las posibilidades a la que los titulares son los que más se oponen. No, esto implica otras cosas, como por ejemplo, dejar registro de todas las actividades económicas arriba de los taxis y a veces esto es lo que hace que los piones de taxis, los titulares, no se pongan todos de acuerdo sobre esta solución.